Esta vez no te voy a rogar Si es que te vas, decídete ya Hoy no voy a llorar, si tú te vas, otra vendrá Ocupar a tu lugar, quizá ella sea más formal que tú Si tienes otro cariño, anda y vete con él Si no estás conforme conmigo Nada puedo hacer que te vaya bien Adiós Esta vez no te voy a pedir Que te apiades de mí No va a ser así Sé que ya todo acabó En tu corazón Murió la ilusión Ya no me mientas más Decide si es que te vas con él No quiero un amor fingido Que no me pueda querer Si no estás conforme conmigo Nada puedo hacer Nada puedo hacer que te vaya bien Adiós Si tienes otro cariño, anda y vete con él Si no estás conforme conmigo Nada puedo hacer Nada puedo hacer No quiero un amor No quiero un amor Gracias por ver el video.